Dios le bendiga, hermano y hermana. A veces nosotros no sabemos entender las otras personas. Somos de actitud totalmente cerrada. Siempre nuestra opinión es la que vale. Y debemos de saber entender las otras personas. No nos podemos nosotros encerrar en nuestra propia opinión y decir que eso es realmente tener siempre nosotros la razón. Debemos de saber escuchar a la otra persona. Entonces, ¿eres tú de una mentalidad cerrada? Leyendo en Ecclesiastes 4.13 dice Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.